40 días de oportunidad para que yo acepte al Señor en mi corazón, para que yo a través del sacrificio vaya moldeando poco a poco mi interior. Mi vida espiritual hay que ponerla en línea, hay que ponerla a raya y eso se hace a través del ayuno, de la oración y de muchos sacrificios. Dentro de esos sacrificios quiero proponer, ¿usted se imagina un día sin WhatsApp? ¿Necesita usted un día sin celular? Eso puede ser un sacrificio. Probablemente usted no quiera comer carne el viernes o el miércoles, pero ese es un buen sacrificio. Otro sacrificio muy bueno es un ayuno de hablar mal de la gente, un ayuno de hacerle mal a los demás. ¡Qué buena manera de ayunar en este tiempo! Identifique usted el sacrificio, pero el sacrificio tiene que dolerle, el sacrificio tiene que costarle. Si usted no come carne, eso no es un sacrificio para usted dejar la carne. Un sacrificio puede ser no ver novela, pasarse un tiempo no ver la novela. Y así muchas cosas que a usted le duelen les pueden ayudar en este tiempo. El ayuno tiene que ser dirigido a lo espiritual. Por tanto, si usted está dejando de comer para verse bien en la figura, para adelgazar y verse bien, ese ayuno no le sirve para eso. Tiene que ser espiritual. Yo voy a ayunar, yo voy a hacer este sacrificio porque quiero crecer espiritualmente. Viva la cuaresma, son 40 días para que yo me convierta al Señor. Que Dios le bendiga. KITIGNATAYONG Gracias por ver el video.